... Mujeres campesinas de Capi y Baril se manifestaron este fin de semana para repudiar lo que llaman la protección policial para colonos brasileños que se realiza o que están realizando desmontes en una propiedad todavía en litigio. No solo la bandera brasileña que ondeaba en las tierras en litigio entre el empresario Gustavo de Gasperi y la Comisión Sin Tierra Tapiracoa y Loma provocó la molestia de los campesinos desalojados de la propiedad por quinta vez. También lo hizo la presencia de maquinarias que realizaban desmonte y de policías que resguardaban esta labor. El subjefe de la comisaría de Capi y Baril argumentó ante el reclamo que habían recibido la orden de la comandancia y de la Fiscalía de San Estanislao y que solo trataban de evitar un posible enfrentamiento en el lugar. La propiedad de dos mil dieciséis hectáreas que los sin tierras aseguran pertenece al INDER es actualmente arrendada a colonos brasileños. Particitan de la Comisión Sin Tierra